Pongámonos en esta situación. Te voy a plantear algo. Tengo una teoría que se llama la teoría del asado. Vamos a comparar dos asados. Los últimos tres presidentes con los tres antecesores. ¿Estamos? Sí. Un asado nos quedaría Dualde, Néstor y Cristina. Y el otro nos quedaría Alberto, Macri y Milley. ¿Estás entendiendo para dónde va la pregunta? No. Ok. ¿Cuál de los dos asados elegís para sentarte? Te pregunto. Y el segundo, es obvio. O sea, el de Macri y Milley. Sí, claro. ¿Cómo? ¿Cómo qué? Yo pensé que ibas a elegir el primero. ¿Qué culpa tengo? Bueno, vos me diste la opción y yo elegí. Pero es mucho más seductor juntarse con Dualde, con Néstor y con Cristina. Y eso es lo que pensás vos. Si te acabo de decir que hay que peronizar a todo el mundo. El cura, ¿qué se va a juntar? ¿Con los pecadores o se va a quedar con los que dicen que son puritanos? Si vos fueras cura, tenés una banda ahí de pecadores y otra banda que va todos los días a misa. ¿A dónde vas? No, voy con los pecadores. Y entonces, ¿para qué me jodés? A mí me decís, no te entiendo. Sí, bueno. Pero yo esperaba... Pero que lo que vos te esperabas... ¿Jugarse un asado con el cabezón? Yo me junto con el cabezón en vez de juntarme con Milley. Pero si yo ya los conozco. He hablado. Sé lo que es el problema. Voy con los otros a ver si los peronizos. Por ahí me traigo uno. ¿Con uno estás conforme? Sí, sí. Uno sobre tres, te trajiste el 33, estás bien. ¿Con cuál tenés más posibilidades? Con Macri cuando sea viejito. Todavía no sé. Yo creo que Macri algún día... Creo que algún día va a tener que elegir por el bronce. Antes que por la plata. Todavía me parece que sigue eligiendo por la plata. Pero por ahí Macri el día que elige por el bronce, por ahí. Tiene posibilidad. Alberto, olvídate. Es un matambre duro. Ya no da pra... Y Milley hay que esperarlo también. Pero todavía está eufórico. Así que de esos tres, el que tenés más probabilidad, supone que lo hacemos dentro de 10 años. Che, Macri, ya te das boleta. Vení, te vas a morir. Terminá haciendo el bien alguna vez. ¿Está bien? Alberto no. Alberto, olvídate. Es eso. Alberto sí que es casi imposible peronizarlo. Casi, ¿eh? No dije imposible. Casi. Milley hay que esperarlo un poquito más que madure. Por ahí cuando madura. Todavía viste que es medio bebote. Y es medio adolescentón. Sí, por eso. Todavía tiene... Está en la edad del pavo. Todavía tiene que evolucionar. Ahora Macri, por ahí, viste, cuando estás más... Viste que hay un momento en que te descarnás. Cuando estés ahí y que lo agarrás, decís, bueno, la verdad que me equivoqué. Tenía que haber sido peronista. Tenía que haberlo... Cuando Dualde me ofreció allá en el 2002, por ahí tenía que haber agarrado. Viste, como era bien. Hoy lo traes a Macri y hoy te gusta como político y decís, che, viene Macri y se sienta con vos y te dice... No, todavía no sabe mucho. Pero está mejor que cuando era presidente, hay que reconocer. Está mejor. ¿En qué lo ves mejor? Cuando habla, no se tara al menos. Antes se trabajaba mucho, es verdad. Si tuviera Maradona, decía, aprendió a leer. Y te hizo un curso. ¿Por qué? No sabe leer. Hoy aprendió a leer. El tipo va, hace estrategia. Sin nada se... Viste, yo le dije que iba a sacar a los dos gerentes que le estaban hinchando. Lo sacó a los dos. El tipo demostró que es jefe. De alguna manera se va plantando. Lo que pasa es que todavía le gusta mucho la plata. ¿Qué sé yo? Los negocios, las tierras, el sur. No sé. Me parece que todavía le gusta más la plata que el bronce. Cuando le guste más el bronce que la plata, por ahí lo hacemos peronistas. ¿Por qué pasamos de ese asado que yo hubiera elegido al asado que hubieras elegido vos? O sea, de esos tres presidentes que creo que eran potables. Dualde, Néstor, Cristina, a Macri, Milley y Alberto. Pero vos está bien que elijas eso, porque tenés que aprender todavía. Yo ya las conozco. No, 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 pero yo no te lo estoy cuestionando. No, pero es que está bien que elijamos distintos. Si vos tenés que elegir donde te sentís cómodo y vas a aprender y preguntás y te van a tratar bien, vas al de los primeros. Está bien, Dualde, Kirchner y Cristina. Yo ya los conozco, entonces vas para peronizar al resto. Ya los conozco, los conozco. Salvo algún chisme, alguna cosa, alguna cosa coloquial. Pero si voy a un asado para concentrarme tarde, además voy al segundo para peronizar. Pero ¿por qué bajó la calidad del primero y del segundo? Es a lo que quiero ir. O sea, ¿por qué bajó la calidad política, creo, a mi punto de vista? Todo bajó, sí, sí, eso es cierto. Vos agarrás el gabinete de Alfonsín, el gabinete de Menem. Eran gabinetes que vos decís, bueno, tenía un tipo como Pugliese, un tipo como Trócoli, Cristorani padre, eran tipos... Con Menem tú viste, muchachos pesados, viste, como Coras, como Bausá. ¿Terráneo no estaba también? Terráneo estaba acá, estuvo con De la Rúa. ¿Con De la Rúa? Sí, me pensé que estuvo con De la Rúa. Ahí ya bajamos de vuelta. Sí, pero Terráneo comparado con todos los demás que vinieron, parece un estadístico. Ese es el tema, ¿no? Hasta machinera. Yo igual lo valoro, pero un día me metió en cana, teníamos una murga en la básica, y la metió en cana por ruido molesto, una hortiva. ¿Qué hortiva? Fue una hortiva, pero después se la devolví, pero una hortiva, se la devolví en la elección, pero una hortiva, una hortiva. Tuve que ir a buscar a los muchachos ahí a Cabildo, pero dije, ¿por qué están en cana? No, porque Terráneo, se habían mudado por ahí, les molestaban los ruidos. Cosa radical, estos radicales son tremendos. Vos conocés la avenida Cabildo, ¿no? Sí, claro. Vos viste que sacaron, yo no sé qué opinás con respecto a esto, pero que sacaron todas las luminarias que estaban antes sobre los negocios, y la avenida está recontrapagada. Le falta un poquito de... Más que las sacaron, me parece que las sacaron. No quieren pagar la luz. Medio ratones, ¿no? Sí, está difícil, la Generalpa pasa lo mismo, están ahorrando. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Jorge Amiconi, te quiero invitar para este domingo 22 de septiembre, voy a estar cantando en la Expo de Belleza número 1, Expo Viber Beauty Show, en el pasaje de Ardo Rocha, no podés faltar. Esto es de 11 a 20 horas para ayudar a la Fundación Argentina de Barberos, que ayuda tanto en comedores, merenderos, y es muy importante tu asistencia. Te espero, domingo 22, de 11 a 20 horas, pasaje, Ardo Rocha. Chao, nos vemos. Lo que pasó anoche fue un sueño nomás. Está bien, entonces tenés que hacer lo que hay que hacer. Y es obvio que querés una patria que merezca ser vivida para todos sus hijos, y eso hoy no lo tenemos. Y si no te vas a morir sin reírte, lo bueno de esto es que al último instante te puedas reír un poco porque cumpliste. Después si ganaste, no ganaste, bueno, qué sé yo, pero al menos lo intentaste. Viste como Racing, Chaka, intentamos, intentamos, a veces no da, a veces no da. ¿Te afecta en la cabeza cuando Racing no anda? Sí, sí, sí. No, bueno, hasta el domingo, hasta el lunes que te levantás y te bañás. No, boludo, eso es terrible. Sí, sí. Sobre todo cuando ves que la pelota no entra y que en cualquier momento te hace un golpe, porque Chaka y Racing tienen ese, viste. El otro es Huracán. Racing, gimnasio, Huracán. Ah, viste. Somos equipos, sí, se ha sufrido y no entra. Y tenemos un buen plantel ahora, pero vos te das cuenta, lo estás mirando, de si no entra. Parece la pelota de Papi Fútbol, viste, que no va a entrar nunca al arco. Y en cambio el tuyo parece de equipo de rugby, un arco enorme. Vos necesitás ser mucho mejor para hacer un gol que el rival. Es como, viste, vos lo ponés a Moreno y a Kicillof. Kicillof, Rubiecito, R.P. Ese arranca ya con 7, en cambio Moreno arranca con menos 10. Tenés que, viste, está siempre, peronismo siempre arranca con menos 10. Bueno, o sea que para llegar a 9 tenés que hacer 19. Y bueno, habrá que hacer más esfuerzo que los demás. Claro, Luz Tok, Kicillof, todos esos Rubiecitos, Hacendó y L.P. Ya está, aparecen en cámara y se ponen todos como locas. Sí, ya está, ya está. Guillermo. Pero bueno, así es la vida. Igual te está bien, viste, porque es la diferencia entre Vudú y nosotros. Bueno, al menos yo, viste. Si vos no hablabas, dormías solo. En cambio, Vudú plantaba ahí y ya arrancaba. Una maravilla. El titán. La facha total. A la hora ya el tipo arrancaba. Iba al baile 15 minutos y ya salía. ¿A Vudú lo abandonaron? ¿Cómo? ¿A Vudú también lo abandonaron? ¿Lo dejaron de lado como a De Vido y como a los presos políticos del peronismo? No, no sé, puede ser, puede ser, sí, sí, sí. A mí no me gustó que lo sacaran en pijama, me sacó enojés, salí por crónica, que cómo un hombre va a estar en pijama, eso no se hace. Eso no se hace. La periodista decía, bueno, pero señorita, en pijama un hombre de esa edad no puede estar. No va. Y ahí le conté la anécdota del comisario de Rosas cuando lo fueron a ahorcar, ¿viste? Después tenían que colgar el calabre, el tipo pidió aguja e hilo en el último deseo para coserse los pantalones al chaleco. Dijo, ¿por qué ni muerto al comisario de Rosas se le caen los pantalones? O al hombre lo tenés que hacer, bueno, siempre como corresponde. Dime edad. Claro, ¿cómo lo vas a sacar en pijama? Eso es porque son, no tienen ni idea cómo es la vida. Pero bueno, era Macri y compañía, ¿viste? Y Patricia, que sí, todo tuvieron más. ¿La conociste a Patricia en la época del peronismo? ¿En la época de los 70 y demás? No, en los 70 no, pero lo de Comén sí, claro, sí, sí, en los 90 sí. Ella debe haber vuelto al país, no, en la época de Alfonsín también, sí, sí. Ella debe haber vuelto a 83, 84, yo sí, ahí la conocí, sí. En el antes no la conocía. Nos habremos cruzado y no recuerdo, capaz que ella se acuerda, la última vez que la vi era, no, la vi en una cena ahí que nos cruzamos y antes de eso en el juicio, ella fue testigo del primer juicio que tuve, del merchandising a Clarín, ella fue testigo. ¿Del Clarín? Ella decía, porque era diputada. ¿Cómo te hicieron un juicio por eso? Y perdí encima. Es una cosa de loco. Y le preguntaba el juez, ¿y qué hacíamos? Y me tiraba los alfajores, ¿y qué decías? ¿Y qué hizo con el alfajor y me lo comí? Claro, pero es un sketch de televisión, querido. Sí, bueno, qué sé yo, el gobierno de Macri, ¿qué va a hacer? Muchas veces, entrando en el tema Clarín, te voy a confesar algo, en mi familia totalmente peronista. Igual esa pelea ya la terminé, porque entre Clarín y los mexicanos siempre es preferible uno de acá que ante uno de afuera, así que esa pelea yo la di por terminada. Pero me ibas a contar de tu familia, ¿qué pasa? Hay veces que quizás las reuniones familiares ponemos el video entero, que no sé si lo tomaron ustedes, y se te ve a vos. Pero no grabábamos nosotros, siempre todo eso lo grabaron ellos. ¿Ellos grabaron todo? Sí, yo aquí iba con cámara, yo aquí iba con cámara. No, no, no. Pero vos qué le decías, secretario, mostrá esto, esto, que lo otro, o agarrá esto, no sé, no me lo acuerdo entero el video. Lo que sí me acuerdo es una toma de vos sentado, discutiendo con Rendo, creo. Esa era la de Clarín, la asamblea de Clarín. La asamblea de Clarín. Y Kicillof al lado con una lapicerita. Estaba estudiando. Que estaba tomando nota. ¿Por qué no le empleó después ese espíritu un poquito más combativo, menos Club de París? Bueno, viste cómo es la historia. Pero bueno, no importa. Atrás estaba Álvaro Sají también en esa asamblea. Y también, como que no te tira una buena onda Álvaro Sají cuando... ¿Por qué te hubieron roces ustedes, los tres? Pero nunca son personales. No son los que... No son roces personales. Ideológicos, digo. ¿Por qué? Doctrinarios. Doctrinarios. Porque no son peronistas ellos. Y estábamos en un gobierno peronista. Hicieron mal las cosas. Devaluó innecesariamente Kicillof. Y Álvaro Sají, que era su segundo, estuvo de acuerdo. Capitanes también. No era necesario devaluar. Todo este quilombo empezó con la devaluación de Kicillof a enero del 14. Pero para vos la prehistoria, eso. Ni te acuerdas. No, me acuerdo. Sí, tenías 15 años. No, pero vos viste que hubo una época... A ver, 14, 10 años. No, 19. No, no, no. Este tenía 19. No, yo ya estaba estudiando. Era una época también. A nuestra generación le pegó mucho la muerte de Néstor. Y de ahí agarró mucho los libros. Y la política. Por eso creo que... Ya empezó el partido. Ya empezó el partido de Argentina y Colombia. Ya terminamos. No te hagas ningún problema. Muy bien. ¿Qué sentís por la Argentina, Guillermo? Mucho amor. Por la Argentina y por su pueblo, obviamente. No existe la Argentina disociada de su pueblo. No existe una Argentina disociada de los que nacen en esta tierra. O se consideran argentinos por opción. Es el amor y el pueblo. Es el amor al pueblo y a su patria. Y ahí estamos. Ese es el amor que tenemos. Eso es lo que siento por la Argentina. Por eso somos patriotas, somos nacionalistas. Somos un nacionalismo distinto porque lo entendemos con la felicidad del pueblo. Para eso trabajamos. No existe la grandeza de la patria sin la felicidad del pueblo. Son las dos cosas al mismo tiempo. Los que te hablan de la grandeza de la patria y se olvidan del pueblo son los nacionalistas de exclusión. Y los que te hablan solamente del pueblo y no te hablan de la patria suelen ser globalizadores. Neoliberales y socialdemócratas. En general, los que terminan trabajando para los banqueros. ¿Gana Trump? Sí. ¿Por qué todos dicen que no ahora? No, porque no leíste los diarios de hoy. Ya los diarios de hoy dicen que no. Ah, no los leí, ¿verdad? Y me doy cuenta. La única que le pifié hoy fue con este. Lo vi así, qué sé yo, medio... No lo miré bien, está bañadito. Me tendría que haber dado cuenta. No, igual tiene pinta de trojo. Porque tiene los rulitos para adelante. Sí, pero este está bañado. Está bañado. Está muy flaco. Está bañado, sí. Y aparte está bañado. Me tendría que haber dado cuenta. Pero lo miré así de refilón. Es bueno. ¿Y en el 25? Largo plazo. No, todavía es largo plazo. No sabemos lo que pasa mañana. Quiere que sepamos el 25. Tranquilo. Lo que tenemos que tratar es que esto termine dentro de la ley y el orden en el marco de la Constitución. Si no, te vas a acordar de esta conversación. Espero no tener que acordarme. Muchas gracias por haber estado en esta entrevista con Guillermo Moreno en la Casa de Chaca. Lo logramos gracias a toda la comunidad. Y bueno, Ille, siempre, siempre, siempre acá decimos... Ayúdenlo al pibe, che, que chacareto de Chaca igual que los de Rasi. Van siempre para atrás. Estamos condenados. Sí, sí, ayúdenlo. Ayúdenlo a Chaca. Ayúdenlo. Aparte, el nombre me causó gracia, la Casa de Chaca. Sí, bueno. Está muy bien, está muy bien. Te felicito, pibes. Abrazo a la milla. Que tengas éxito. Que te cases, tengas muchos pibes y que salgan todos peronistas. Bueno, va a pasar. Y de Chacarita, obviamente. Bueno, eso sí. Siempre los pibes tienen que ser del equipo del padre. Igual mi novia es de Chacarita, así que tranquila. Ah, las dos son de allá. Aseguramos todo. Listo, vamos para adelante. De Chaca y peronistas. De Chaca y peronistas. Entonces salen pibes peronistas y de Chaca. Eh, bueno. Va a venir bien el mundo en un futuro. Sí, sí, no hay duda. Tenemos mucha fe en ustedes. Vamos.